Chaua, 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 Twizze Todo el mundo con las manos arriba, todo el mundo con las manos arriba, todo el mundo con las manos arriba Dice, ready Bailando así, bailando champeta, la careteada Dice, yo Quien la viera la compra y quien no la conoce y se la quiere llevar Dice, si la viera por un hueco no me tomo ese cuento Dice, yo Chaua, 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 chaua La viera la compra y Everybodyyal, Chaua, 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 chaua Sigo Quien la ve, quien la ve, ella es, ella es, quien la ve, quien la ve Bailando así, bailando champeta, la pelucada Ay, ve la ve, ve la ve, ella es, ella es, ¿quién la ve, quién la ve? Bailando así, bailando siempre da, tal caretea Píllala, cógela, agárrala, machíllala que está bien está bien la está todo el mundo con la mano arriba con los premios y llega esta vida se perlucó tu ruto arriba arriba ay ay mamá ay ay mamá ay ay mamá ay ay mamá esta peluca esta peluca dónde está ven aquí ay mamá esta peluca y dónde está ven aquí ahí va dice dice ay pírala agárala mat guy低 que está que esta peluca que está que esta peluca ay pírala cógela agárrala mat guy que está que esta peluca que está que estás que esta peluca Dice... Dice...